Como Comandante del Ejército Nacional y en nombre de todos los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que integra esta fuerza terrestre, exaltamos hoy en la conmemoración del Día de los Ingenieros Militares cada una de las capacidades que hacen de los hombres y mujeres de la divisa púrpura baluarte importante en la consolidación y estabilización de los territorios. El 4 de octubre nos permite enaltecer más que nunca la digna, honorable y valerosa labor de los integrantes de la institución que se distingue por portar las Torres de Castilla que son sinónimo de prosperidad, desarrollo, consolidación y caminos hacia el futuro. Hoy exaltamos su consagración para construir progreso en las comunidades. Nos enorgullece su invaluable contribución a la prevención y atención de desastres porque ayudan a salvar vidas. Reconocemos su profesionalismo y valentía para destruir controladamente artefactos explosivos improvisados y salvaguardar así la integridad de la población y agradecimiento por parte de la patria por su contribución en coadyuvar en la preservación del medio ambiente de nuestra biodiversidad. Como comandante del Ejército Nacional de los Colombianos quiero expresar mi orgullo por ustedes que esta conmemoración sea una motivación más para las nuevas generaciones que integran e integrarán las filas de la divisa púrpura para que continúen con el legado de seguir ayudando, seguir aportando y seguir luchando por esta patria que tanto lo necesita. Y que requiere el apoyo de sus soldados para caminar tranquilos y seguros en territorios estabilizados en cada una de nuestras regiones y así ver la Colombia que todos soñamos. Los ingenieros militares, vencer o morir, patria, honor, lealtad y jamás olviden, los ingenieros militares son la prolongación de la mano de Dios en la tierra. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.